Bien, continuamos con la entrevista de esta mañana, Javier. Así es, yo cuento, muy buenos días a Juan José Nieto, exdirector del Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno del Niño, CIFEN. Juan José, bienvenido a Unnoticias, le saluda Javier Méndez. Muchas gracias, un saludo Javier, un gusto verlos nuevamente. Un gusto también para nosotros, Juan José. Cuéntenos, estas proyecciones que se detallan que la segunda semana de diciembre, en la segunda semana de diciembre iniciará el fenómeno climático en Ecuador con lluvias de larga duración, sobre todo, ¿qué tan probable es esto? Lo escuchamos. Es muy difícil establecer exactamente en qué día van a empezar las lluvias y cuál va a ser su magnitud. Lo que se puede hablar es de escenarios y si consideramos que dadas las condiciones de calentamiento del mar que tenemos actualmente, más la llegada de lo que nosotros llamamos nuestro invierno, nuestra época de lluvias, sobre todo en la costa, una vez que se unan esos dos factores, las lluvias van a empezar ya de manera continua. De hecho, creo que actualmente tenemos lluvias ya presentes, todavía esporádicas y todavía tal vez no tan intensas en el norte y tal vez centro de la región costa y seguramente en aquellas provincias o en aquellos sectores muy próximos a la cordillera. Ahora, Juan José, por otro lado, en la capital se menciona que las tormentas eléctricas que se han presentado en los últimos días, sobre todo en las madrugadas, duran alrededor de tres horas. Con este fenómeno, los vientos podrían pasar de las zonas costeras hasta las zonas andinas y provocar que las lluvias en la sierra precisamente aumenten su duración hasta las cinco horas. Esto también es parte de las afectaciones que pueda ir dejando el fenómeno. Sí, 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 el evento del niño tiene la característica de crear condiciones anómalas y extremas prácticamente en todo el país. Ahora, la principal afectación del evento del niño y el calentamiento que este provoca es en la costa. En la sierra, sobre las lluvias, no tiene una afectación tan directa, pero sí durante la época seca, que ya realmente la pasamos, porque el evento del niño, como recordaremos, está presente con nosotros desde hace algunos meses ya, que no lo hemos visto todavía la manifestación en las lluvias, pero sí con el calentamiento del mar y sí con el calentamiento en la temperatura del aire. En la costa prácticamente no hemos tenido un verano de esos veranos frescos, sino que se ha mantenido la temperatura alta y esta va a continuar aumentando a medida que avance o que entre la próxima estación. Ahora, claro, provincias como Guayas, Santelena, Manaví, Los Ríos también sobre todo, pero luego Secretaría de Gestión de Riesgos, Juan José ha mencionado que cantones como Huachapala, Sevilla del Oro, El PAN, todos estos cantones de la SUA, y tienen el 100% de su territorio susceptible a movimientos de tierra. Y también localidades de El Oro, Loja, Chimborazo, según menciona la Secretaría de Gestión de Riesgos, registran alta exposición a deslizamientos, y todo esto derivado del fenómeno del niño. Sí, sí, son zonas primero que tienen un tipo de suelo propicio para que con excesos de lluvia se produzcan estos deslizamientos, y estos deslaves que ya los hemos visto, y no vamos a ver algo, digamos, sorpresivo o que nunca ha ocurrido antes. Todas esas zonas que en ocasiones anteriores, y no nos vayamos muy lejos, a lo que ocurrió hace unos meses, en febrero, marzo, abril, mayo, incluso hasta junio, con las lluvias intensas y afectó a varios sectores, ese escenario se va a repetir. Y posiblemente esto, como digo, no lo podemos asegurar, y nadie lo puede asegurar cuando van a empezar las lluvias, pero se estima que ya, digamos, bien entrado diciembre o enero, por ahí, estas lluvias van a producirse ya, y que estas zonas van a verse afectadas. No solo en la costa, es verdad, en la sierra sí también, pero la afectación del evento del niño en la sierra es menor. Ya vamos a ver cómo la costa se va a ver impactada. Y eso por el lado de las lluvias. No nos olvidemos también que posiblemente el oleaje se incremente en los próximos meses. Eso está por verse, pero también hay que tomar en cuenta ese factor. Juan José, ¿qué tal? Buenos días. Yo con la García la saluda en esta mañana. Qué gusto saludarlo nuevamente. ¿Cómo está? Yo con la, un gusto. Hace un poco más de dos semanas conversaba precisamente con usted sobre esta problemática, Juan José, y de hecho, revisando una entrevista a quien está a cargo de la dirección del INOCAR, pues menciona que en una expedición del buque Oridón, se hablaba hace unos meses atrás de que las temperaturas del agua, si bien es cierto, del mar se mantenían altas las temperaturas. Había una predicción de que a la final el niño no iba a ser tan drástico como se lo había pintado. Sin embargo, ha mantenido una entrevista con un medio local de que realmente en este monitoreo que ha hecho el buque Oridón, confirman que la temperatura ha sido sostenida tanto en superficie como en la columna del agua. ¿Qué significa esto? Para que la audiencia lo conozca. Que la temperatura del mar se ha mantenido más o menos dos grados por encima de lo normal aproximadamente desde marzo. Lo que sucede es que la temperatura del mar tiene un ciclo en los que hay meses en que es más cálida, enero, febrero, marzo, abril, y luego empieza a descender. Pero durante todo este año, esa temperatura ha tenido ese aditivo, esos dos grados adicionales. Y es verdad que cuando está baja, por ejemplo, en julio o en agosto y en septiembre, que la temperatura es de 21 grados más o menos, si usted le suma esos dos grados producto del niño y llega a 23, no va a provocar mayor impacto, sobre todo en las lluvias. Entonces, es relativamente baja, pero una vez que esa temperatura de manera natural empiece a elevarse y ya se está elevando, y además a eso le suma esos dos grados que se han mantenido, como dice el INOCAR, de manera sostenida durante todos estos meses, dos grados adicionales. Entonces, cuando esa temperatura de manera natural empieza a aumentar, súmele esos dos grados y ahora sí va a provocar impactos y afectaciones en la lluvia. En la temperatura, como le decía, no hay duda. Y eso ya lo hemos venido diciendo y lo hemos venido a experimentar. De hecho, él hace una relación del contraste entre el agua y la atmósfera. ¿Cuán significante es también que influye la atmósfera con la temperatura del océano, Juan José? Es directo, es directo. El mar está caliente, nuestro mar, nuestro mar está caliente y la temperatura del aire va a asimilar ese calor y se va a calentar también. Entonces, es una relación bastante directa. No tanto con la lluvia. La lluvia todavía es bastante difícil de establecer esa relación, aunque cuando hay eventos en el niño sí es, digamos que bastante probable que una alta temperatura provoque altas precipitaciones. Pero con la temperatura del mar y del aire sí hay una relación directa. Y también lo que mencionan de la columna de agua significa que no solo en la superficie, sino que bajo la superficie del mar, también la temperatura está elevada e incluso está elevada un tanto más que en la superficie. Eso significa que por debajo hay todavía energía, hay combustible para mover ese motor y para mantener ese calentamiento y que las condiciones del niño se van a mantener al menos, al menos hasta el primer trimestre del 2024 con toda seguridad, condiciones, el niño. A partir de ahí empezarán a descender. De hecho, el máximo podría ser diciembre, enero. Y a partir de ahí empieza a descender, pero nos va a coincidir lamentablemente con nuestra estación de lluvia, con nuestro invierno y eso va a causar que tengamos lluvias casi que con toda seguridad, lluvias intensas con toda seguridad y con todos los impactos, los daños y las pérdidas económicas y ojalá no debidas que tradicionalmente esto provoca. Sin ser un evento extraordinario como el 97 o como el 82, eso está descartado. Pero aún así, el impacto está ahí a las puertas. Juan José, de hecho, eso lo conversábamos con usted, de la relación que pudiera existir entre lo que vivimos en el año 82 y también con los otros fenómenos del niño en el país. Pero tomando relación a esta temporada invernal, la que fue de este año donde se destacó las tormentas eléctricas, que realmente muchas de las generaciones no las habían vivido, quizás los que tenemos más de 40 años sí, en la época del 82, pero ¿hay la predicción de que las tormentas eléctricas vengan acompañadas también en este fenómeno del niño? Sí, es una característica típica. Y esas tormentas que vivimos hace poco estaban relacionadas a ese calentamiento en la misma zona y eso se mantiene tal cual estaba en marzo, en abril, mayo y junio y hasta ahora. Y eso es una característica propia del evento del niño, esas tormentas eléctricas, porque hay tanta nubosidad cargada de energía eléctrica que provoca esas tormentas. Y con seguridad en algunos sectores ya se están dando, sobre todo al norte del país, Esmeralda, no sé si, en la Sierra Norte también. Así que eso también se vendrá. Y por supuesto tomar las precauciones también con eso. Recomendar, seguir muy de cerca lo que Inami está anunciando. Le he venido haciendo el seguimiento a Inami este año y la verdad que el nivel de acierto que tiene es bastante loable, es bastante resaltable. Porque cuando se hace una predicción de acá a tres días, es diferente a cuando se hace una predicción climática, de que a dos semanas, a un mes, a tres meses, ahí es difícil. Y si alguien dice va a llover, o va a empezar a llover el 12 de enero, es mentira. No hay que creer eso, porque no podemos hacerlo, nadie lo puede decir. Pero cuando son las predicciones de acá a dos, tres, cuatro días, el Inami lo está haciendo bastante bien y una recomendación a la ciudadanía es hacer seguimiento de esas predicciones que están bastante bien. Sí, antes le paso a mi compañero Javier Méndez. Hace casi dos semanas exactamente, hubo una intensa lluvia aquí en la ciudad de Guayaquil. Fue un día sábado y realmente nos sorprendió a muchos porque que llueva en pleno mes de octubre, aún no estábamos noviembre, realmente sí causó un poquito de admiración. ¿Eso tiene relación con el fenómeno del niño, Juan José? Sí, sí. Lo que hace el niño es intensificar todo, es un aditivo. Entonces, ahí en esos meses se presenta generalmente unas ligeras lloviznas. Hay años en que no se percibe, hay años en que no se sienten, pero con un evento del niño, esa pequeña llovizna de todos los años se puede convertir en una lluvia como la que tuvimos. Y son señales de eso. Si algo no está bien, el niño altera el clima y no solo en el Ecuador, ya veremos también noticias de afectaciones en otros países, por supuesto en Centroamérica, en Estados Unidos, hasta en Europa y no con la lluvia, sino también con disminución de la lluvia. Las sequías están muy relacionadas al niño en algunos países o nieve en exceso en otros. Así que eso está por venir. ¿Influyen las altas temperaturas en los oleajes, incluso un riesgo de un tsunami, Juan José? No, no de tsunami, porque el tsunami tiene un origen diferente. El tsunami es un origen más bien geológico, producto de sismos en el fondo del mar que no tienen una relación con la temperatura del mar. Lo que sí, en el oleaje, sí, no producto de tsunami, sino en el oleaje, en las marejadas que llegan a la costa, porque el niño también se caracteriza por elevar el nivel del mar en esta región. Actualmente está a 12 centímetros por encima de lo normal, lo cual parece poco, pero es significativo cuando llegan olas de tormentas lejanas y pueden dañar la infraestructura y las carreteras muy próximas al filo costero. Bien, María José, Juan José, bien. Bien, ahora, desde su experiencia como exdirector del Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno del Niño, demos paso de la prevención a las acciones, a ejecuciones de acciones concretas. Por ejemplo, en el caso del sector educativo, Juan José, Ecuador se mantiene en una alerta naranja por la llegada de este fenómeno. El sector educativo ha presentado un plan de continuidad educativa de emergencia que consiste, entre otras cosas, en la entrega de guías pedagógicas para docentes y también para estudiantes. Pero, ¿cómo debe ser ese plan de continuidad que tenga como principal objetivo que los estudiantes no dejen la presencialidad, pero que en caso de hacerlo las guías sirvan de apoyo pedagógico, sobre todo también ante todo lo que se pueda venir en el sector? Sí, hay muchas escuelas en zonas rurales y no solo en zonas rurales, sino también en la ciudad de Guayaquil, por ejemplo, en algunos barrios periféricos y realmente en cualquier sector. La ciudad está expuesta a este tipo de inundaciones por la actitud que tiene, etc. Entonces, habrá escuelas, colegios a los que será muy difícil poder acceder, porque las vías están obstruidas con el agua o porque la infraestructura se daña por el agua. Entonces, estos planes de contingencia vienen bien. Está muy bien que el Ministerio de Educación, y me consta que algunos otros ministerios también han tomado sus medidas, tome en cuenta esto. Hemos pasado también ya a la experiencia de la pandemia, que si bien o mal pudimos solventar la falta de presencialidad o la imposibilidad de tener educación presencial, y yo creo que estamos un poquito más adaptados para poder tomar ese tipo de medidas y que la educación no se vea afectada. Y de nuevo, bueno, el gobierno no le juega bien el que esté recién un gobierno saliendo un gobierno entrante. Tal vez deba dejar algunas de las autoridades en los puestos claves para que no se pierda la continuidad de los planes que ya se venían elaborando. Esto de gobiernos nacionales. En los gobiernos seccionales ha habido también mucho trabajo con limpieza de canales. Estamos haciendo cosas, todos, yo diría, como ciudadanía también. Y hay que seguir haciéndolo, hay que estar alerta, hay que seguir escuchando noticias de fuentes oficiales, no creer en las noticias alarmistas, pero tampoco bajar la guardia y estar preparados. Muy importante, muy importante siempre informarse por medios oficiales. Juan José, en Guayaquil precisamente, pues por un lado se adecuan varios alberques municipales como prevención por efectos del fenómeno, también hasta con buzos. Guayaquil limpia sus alcantarillas ante la llegada del fenómeno. Pero también, Juan José, unas acciones de prevención puntuales ante deslizamientos o derrumbes. También esto es muy importante porque este noticiero se escucha también en regiones de la sierra donde tienen mucha desconfianza y sobre todo mucho temor ante nuevos deslizamientos que se puedan presentar. ¿Cuáles son esas acciones concretas también para ellos? Bueno, la Secretaría de Gestión de Riesgos del Ecuador tiene mapeado, es decir, tiene mapas, tiene bien identificadas cuáles son esas zonas de alto riesgo de deslizamiento. Lo mencionaba usted hace un momento. Entonces, si yo fuese una persona que estoy viviendo en este tipo de zonas y siento o experimento que está cayendo una lluvia intensa, una recomendación sería no esperar que me notifiquen, sino que evacuar esa zona. Es difícil que actualmente o en estos momentos podamos tomar alguna medida, digamos, de obra civil o de infraestructura que vaya a reducir esta amenaza de deslizamiento. Es muy difícil que se pueda lograr. Entonces, queda el lado de la toma de conciencia de parte de las personas que viven en estos sitios, que por supuesto no van a poder migrar y evacuar porque es un problema social y es un problema económico, pero que al menos durante esos eventos extremos de lluvia se muevan de ahí porque están expuestos a este tipo de deslizamientos. Las carreteras, las carreteras es otro, es otro problema. Hay zonas en las provincias del sur en que en Azuaia, en Cañar, en Loja, que son suelos que fácilmente se vienen abajo en las carreteras. Entonces, medidas de prevención, bueno, estar informados, tomar precauciones, la Secretaría de Riesgo tiene un trabajo intenso en cuanto a alertar a la ciudadanía. Bien, Juan José, muchas gracias por la información tan útil, tan necesaria para toda la ciudadanía, pues está dada la invitación a una próxima ocasión porque, para bien o para no, este fenómeno del niño pues todavía nos queda mucho. Muchas gracias. Así es. A la orden y un gusto nuevamente.